Sí, muchas gracias por esta oportunidad, licenciado Wilfrido, y también a ti, Ober Mendoza. Y nosotros, como Asociación de Ganaderos del Cantón del Carmen, actualmente estamos a punto de producir nuestra segunda plantación de cultivo de maíz, destinado para la producción de silos como alimento para el ganado bovino. En la primera ocasión, sembramos y también cultivamos en los interiores del recinto ferial. Si ustedes se van hasta nuestras oficinas, ahí hay un espacio alrededor del Rodeo Montuvio, arriba en la explanada, donde hacemos los conciertos. Y todas esas esquinas, esos ángulos, los aprovechamos con una hectárea aproximadamente. Tal es el caso que con lo que tenemos aquí actualmente, que son 3.2, teníamos como 4.3 hectáreas. Y lo cual nos arrojó un resultado significativo. Producimos como un promedio de unas 2.500 fundas de silos en la primera etapa. Esa etapa que estábamos iniciando, inclusive visualmente nos damos cuenta que en esta ocasión el cultivo está más exuberante, ha ganado mejor tamaño, mayor grosor, mejor mazorca. Y esto nos indica, y tenemos la expectativa de que los parámetros que vamos a producir actualmente, van a superar los de la primera ocasión. Producir alimento en época de abundancia, aprovechar esas condiciones climatológicas que sabemos que sin necesidad de riego podemos cultivar a plenitud, al menos aquí en el Carmen y en nuestro alrededor. Somos bendecidos por Dios por la ubicación geográfica. Sin embargo, tenemos un apoyo contundente de parte de los señores del INEAC, del Ministerio, y posiblemente exista la posibilidad, es un proyecto, de instalar un sistema de riego intensivo, hacer una parcela demostrativa en riego parcelario, a través de, con el apoyo del gobierno, para estar produciendo durante todo el año. Esto significa que no vamos a tener mayormente escasez en la época crítica, cuando la sequía nos azota bastante a los ganaderos, y esto hace que nos quedemos con falta de comida. El factor alimenticio en la actividad ganadera es un factor determinante para el normal desenvolvimiento de nuestra actividad. El ganadero que no esté previsto, no planifique la cantidad de alimento que necesita para el verano, es un ganadero que va a estar en serias dificultades económicas, porque sabemos que un ganado mal alimentado es un animal que no va a dar producción. ¿Para cuántas reces se tiene previsto alimentar con esta encidad? Bien, si nosotros hacemos número o hacemos cálculo, fácilmente en esta ocasión, nosotros con estas 3.2 queremos igualar a la cantidad de unas 2.500 fundas que es lo que ocurrió con la otra hectárea adicional en la vez anterior. Si me doy a entender, entonces, numéricamente, nosotros estamos calculando que podemos producir, qué sé yo, alrededor de unas 2.500 fundas en total en estas 3.2 hectáreas, eso tenemos para alimentar muchísimo ganado. Sabemos que durante el día un animal podría comerse tranquilamente una funda de alimento para estar en plena producción. Y bueno, ingeniero, lo importante del proyecto es que se lo replique. En el Carmen tenemos zonas como Río de Oro que sufren mucho por el tiempo de la sequía. Sí, en el Carmen, en sus alrededores, sabemos que es muy húmedo, pero también ya si nos alejamos un poquito, tipo Río de Oro o para la vía Chone, la sequía nos azota bastante. Y justamente hoy día estamos llevando adelante un programa que el INEAC está inaugurando, una escuela de capacitación, en la cual nos va a dar todas las directrices y todos los argumentos necesarios para nosotros como agricultores, como ganaderos, poder llevar adelante este tipo de cultivos que pueden a futuro darnos como una alternativa de solución para no tener problemas con la falta de comida. El momento de guardar el producto, en este caso el maíz.